Las autoridades en el Atlántico investigan la muerte de un joven de 21 años que fue asesinado frente a una tienda en el municipio de Malambo. El crimen quedó registrado en una cámara de seguridad que también grabó los angustiosos momentos que vivieron varias madres y sus pequeños hijos que se encontraban en el lugar. Vamos en vivo con Estefany Uribe. Estefany, ¿qué fue lo que ocurrió y ya hay algún capturado por este crimen? ¿Qué fue lo que ocurrió? En este video se observa cuando dos hombres en una motocicleta pasan justo al frente de la víctima que se encontraba en una tienda del municipio de Malambo. En cuestión de segundos desde otra cámara se ve como uno de los sujetos se baja de la moto, saca un revólver y le dispara al joven de 21 años. Seguidamente esta tercera cámara capta el momento en que el hombre que disparó el arma se sube en la motocicleta y huye con su cómplice rápidamente. En los videos se puede observar a esta madre con su hijo quien busca refugio. Asimismo esta otra mujer con dos pequeños que está muy cerca de los delincuentes corre al interior de la tienda para ponerse a salvo. Familiares de la víctima señalaron que Lex Carlos Roa acostumbraba a compartir con otros amigos en ese punto y que no había reportado amenazas en su contra. Fue a ese sitio que es una esquina de una tienda, estaba acostumbraba a jugar maquinitas ahí de vez en cuando, entonces estaba haciendo eso en el momento que lo atacaron. Sin embargo sus familiares recordaron que hace unos meses el joven había sido víctima de otro ataque. Hace un año le hicieron un atentado pero en ese tiempo eran unos compañeros de barrio. Con estos videos la policía metropolitana investiga el crimen. Estamos ya en la identificación de ellos, en los retratos hablados, en todo el proceso de investigación judicial para dar con la captura de ellos. Las cámaras de seguridad según las autoridades han ayudado a judicializar en su mayoría delitos como homicidios y el hurto a vehículos y establecimientos comerciales. Habitantes del municipio piden mayor seguridad ya que después de Barranquilla y Soledad Malambo es el municipio que mayor registro tiene de este tipo de sicariatos. Es la información que registramos desde Barranquilla. Estefania Uribe, Noticias Caracol. Hoy el presidente Juan Manuel Santos reconoció ante los presidentes iberoamericanos en Panamá que la meta de su gobierno era firmar la paz con las FARC en un año, pero que faltó velocidad para cumplirla. Vanessa de la Torre, nuestra enviada especial, está en Panamá y tiene los detalles. Terminó la cumbre sin grandes pronunciamientos y con muchas ausencias. Por ejemplo, de Sudamérica solamente vinieron el presidente Santos de Colombia y Horacio Cartes de Paraguay. Pero en medio de este panorama, los aquí presentes le dieron una buena noticia al gobierno colombiano, el apoyo al proceso de paz con las FARC, como nos amplía Luis Eduardo Maldonado. En Ciudad de Panamá, el presidente Santos dijo que esperaba la paz con las FARC 12 meses después de la instalación de la mesa de diálogo. Yo pensé que en un año podíamos terminar los puntos de la agenda que convivimos. No ha sido así, pero sí estamos evacuando los puntos y estamos avanzando. Asegura que el vaso de la paz está medio lleno y que nunca antes en una negociación se había logrado tanto, pero pide más. Llevamos demasiado tiempo y quisiéramos avanzar más rápidamente. El propósito del gobierno colombiano, el propósito mío, es convencer a la contraparte de acelerar el proceso. Santos le dijo a los negociadores de las FARC y del gobierno que metan el acelerador. Los presidentes que asisten a la cumbre iberoamericana, todos sin excepción, han expresado su apoyo al proceso de paz colombiano. Incluso algunos han ofrecido sus buenos oficios para acelerar este proceso y concretar la firma de la paz con la guerrilla de las FARC. En Panamá, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. En Noticias Caracol, las noticias tienen contexto. Por eso recordemos que ha pasado en este primer año del proceso de paz entre el gobierno y las FARC. Desde el inicio de los diálogos en La Habana, el 19 de noviembre del 2012, el proceso ha tenido altibajos. Apenas un par de semanas después de iniciado el diálogo, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que las conversaciones no podrían durar más de un año. Esto debe durar no más allá del año entrante, del noviembre, del año entrante. En mayo se logró un acuerdo en el primer punto de la agenda, llamado Política de Desarrollo Agrario Integral. Está centrado en la gente, el pequeño productor. Tras este avance, el proceso ha vivido momentos difíciles, como el ocurrido el pasado 23 de agosto. Llamar a los negociadores para que se vengan inmediatamente aquí a evaluar el alcance de ese comunicado. Esta declaración fue una respuesta a lo dicho por Pablo Catatumbo sobre el mecanismo para refrendar los acuerdos propuestos por el gobierno. Hacer una pausa en la discusión de la mesa para centrarse exclusivamente en el análisis de los alcances de la propuesta gubernamental. Luego de superar las tensiones, gobierno y guerrilla regresaron un par de días después a la mesa para continuar dialogando sobre la participación en política de las FARC, punto en el que va el proceso. El presidente Santos se reunió con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto. México será precisamente el país anfitrión el próximo año, en la cumbre, en el 2014. Y luego se hará cada dos años y no cada año como hasta ahora. Desde Ciudad de Panamá, soy Vanessa de la Torre, Noticias Caracol. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. Un futbolista, exjugador de Santa Fe, fue víctima de trata de personas. Así lo asegura el Ministerio de Trabajo que recibió su denuncia después de que por más de un año y medio fuera explotado y maltratado en Bosnia y Herzegovina en Europa. Phil Jackson Ibargüen, un exjugador de Santa Fe, fue víctima de trata de personas, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo. El deportista asegura que fue llevado con engaños a jugar en un equipo de Bosnia en Europa y que no recibió nada de lo que le prometieron. Acabó siendo un total engaño todo aquello. Me querían obligar a entrenar con ellos sin seguro, sin salario. Visiblemente afectado, Phil Jackson recordó la tortuosa historia que vivió y dijo que su pesadilla aún no termina, pues su familia continúa en Bosnia. Me ha sido muy difícil a mí poder reunir aquel dinero que yo necesitaba para poder estar junto con mi esposa y mis hijos. Lina Arbeláez, directora de equidad del Ministerio de Trabajo, aseguró que no solo la trata de personas es por explotación sexual, sino también laboral. Estando allá, en algún momento le retienen sus documentos, le retienen su pase y no le pagan. Del año y medio le pagan solo tres meses. El ministro de Trabajo, Rafael Pardo, envió una carta a la Cancillería en la que solicita ayuda para el retorno de la familia del futbolista. Y continúan las labores de búsqueda en Borítica, Antioquia, por un derrumbe en una mina de oro que según las autoridades era ilegal. Noticias Caracol sobrevoló la zona y habló con los organismos de socorro que adelantan las tareas de rescate. Vamos en vivo con Diana Pérez. Diana, ¿qué es lo último? José, muy buenas noches. Mire, ya se tienen cifras preliminares. La primera es que dicen que son tres heridos, un muerto y al parecer tres desaparecidos. Sin embargo, los habitantes de la zona aseguran que en el sitio estaban trabajando aproximadamente 40 personas. Es por eso que continúa el barrido allá en Borítica. Borítica es un municipio ubicado en el occidente de Antioquia, en donde según las autoridades existen centenares de minas de oro ilegales. Una de ellas está ubicada en la vereda de los asientos, donde una estructura de roca se desplomó y dejó tres heridos y un muerto y posiblemente tres desaparecidos. Así lo confirmó el teniente Héctor Ortega, del Departamento de Atención de Desastres. Al llegar al sitio encontramos aproximadamente 35 a 40 personas de la comunidad haciendo unas labores desorganizadas. Afirman habitantes de la zona que los desaparecidos podrían ser más, ya que aproximadamente 40 personas estaban trabajando en el lugar. Los oficiales estaban haciendo los gaviones y eso se desplomó. Entonces ahí sí hay gente enterrada. Samuel García, quien trabajaba en el sitio, relató cómo se salvó de morir. Yo le grité a los compañeros, cuidado que eso se fue, pero cuando grité ya fue tarde porque ellos eran bregando, agarrasen y no de eso se los llevaba. La empresa propietaria de los títulos mineros en Borítica afirmó que han puesto más de 200 denuncias por minería ilegal en la zona. Esa tragedia que estamos viendo es la crónica de una tragedia anunciada. Las autoridades señalaron que las labores en la zona continúan. 7.14 miles de indígenas esperan a esta hora el resultado de las conversaciones entre los líderes de su comunidad y el Ministerio del Interior para poner fin al bloqueo en la vía panamericana. Solamente vamos en vivo con Yanyo Díaz. ¿Qué pasa a esta hora, Yanyo? Buenas noches. Las amenazas por parte de los rastrojos a lo que él dijo que esta situación se debe investigar. Información en el departamento del Cauca. Yanyo Díaz, Noticias Caracol. Yanyo, gracias por todo el reporte. La Fiscalía General de la Nación solicitó cárcel para los 11 funcionarios judiciales involucrados en el escándalo del carrusel de las audiencias. Vamos en vivo con Angie Camacho al complejo judicial de Palo Quemado. ¿Qué es lo último, Angie? José Fernando, buenas noches. Solamente uno de los 11 empleados judiciales involucrados en este escándalo de corrupción aceptó el delito de cohecho, es decir, un delito que se configura por dar o recibir a cambio de algo. Se trata de una investigación que hace un año aproximadamente viene adelantando la Fiscalía y para la cual fue necesario interceptar las llamadas telefónicas de los funcionarios e incluso infiltrar a algunas personas para obtener información de primera mano. Esto fue lo que dijo la Fiscalía del caso antes de solicitar la medida de aseguramiento. La Fiscalía cuenta con suficientes elementos materiales probatorios con evidencia física e información que ha sido legalmente obtenida, suficientes para inferir ese grado de autoría. Por lo menos seis delitos se le imputaron a cada uno de los implicados en este caso. Ha dicho la Fiscalía que hay dos jueces, notificadores, secretarios de despacho vinculados en este escándalo de corrupción. Información desde el juzgado de Paloquemao. Angie Camacho, Noticias Caracol. Gracias Angie, dos policías resultaron heridos en un ataque contra una patrulla de la institución en el departamento de Arauca a pocos metros de la frontera colombo-venezolana. El atentado que es atribuido al ELN se registró a 500 metros del comando de la policía de la ciudad cuando los uniformados realizaban labores de vigilancia. En el puente internacional José Antonio Páez. Los heridos fueron identificados como el sargento Alberto René Muñoz y el patrullero Óscar Javier García que fueron remitidos a un centro asistencial en Arauca. La Policía Nacional ofrece hasta 20 millones de pesos por la información que permita prevenir hechos de esta naturaleza como actos o acciones terroristas y permita establecer responsables también de los hechos. Todo parece indicar de acuerdo a las informaciones que se han evaluado que son redes de apoyo al terrorismo del ELN que delinquen el departamento de Arauca. Dos nuevos casos de conflictos entre vecinos fueron conocidos por Noticias Caracol. En uno de ellos, la intolerancia dejó como saldo tres personas muertas en Soledad Atlántico. En el otro, residentes de un conjunto residencial en Bogotá exigen la actuación inmediata de las autoridades antes de que ocurra una tragedia. En el primer caso, testigos aseguran que un hombre de 58 años disparó en repetidas ocasiones contra sus vecinos después de haber discutido con ellos porque, según él, le habían dejado piedras y escombros en su vivienda al pavimentar la calle. Entra y busca el revólver y empieza a hacer tiro. Entró hasta allá, cogió al niñito, le pegó en la frente con el revólver. En el hecho, tres personas murieron. Incauntando un arma de fuego tipo revólver con cinco cartuchos, una vainilla, pero ya anteriormente había percutido seis cartuchos más, entonces con lo que le ocasionó la muerte a esas personas. En el segundo caso, los habitantes de un conjunto residencial ubicado en el sur de Bogotá dicen estar desesperados porque un vecino se droga constantemente en las zonas comunes. Cada vez que él está en su estado de mayor excitación empieza, pues, obviamente a agredir las personas, los menores. Hasta que ocurra una tragedia estilo Manotas del Norte para que ya las autoridades tomen acciones contra él. El alcalde local de Kennedy aseguró que tomará medidas. Vamos a involucrar nuestra unidad de mediación y conciliación para que se intervenga sobre esta persona. Según cifras de la Secretaría de Gobierno, en lo que va corrido del año se han recibido más de 6 mil quejas por conflictos entre vecinos en Bogotá. Hoy se cumplen ocho días de la tragedia en el edificio Space en Medellín. Hasta el momento solo un cuerpo ha sido rescatado y diez más permanecen bajo los escombros. Estamos de nuevo con Diana Pérez. Diana, ¿qué medidas han tomado las autoridades para lograr rescatar a las víctimas que todavía están desaparecidas? Catalina, mire, las autoridades inyectaron cemento concreto en los tres primeros niveles, pues hace pocos minutos nos dijeron que el secado fue perfecto, por eso pueden entrar maquinaria pesada para comenzar a remover esos escombros y llegar más fácil a las víctimas. También tomaron otra medida y es que cavaron cuatro túneles, dos de ellos verticales, ya tienen aproximadamente tres metros de profundidad. También otra posibilidad para llegar a esas diez víctimas. Pero hay algo muy positivo y es que Yarley Lopera, uno de los heridos que fue rescatado de acá, uno de los dos heridos que fue rescatado de acá de la tragedia del Space, fue dado de alta de la clínica Rosario. Sin embargo, todavía queda Jesús Colorado en la clínica Las Vegas en cuidados intensivos. Continuaremos muy pendientes entonces de toda la tragedia Space en el sur de Medellín. Diana Pérez, Noticias Caracú. Diana, gracias por el reporte. Muy amable. En momentos de angustia vivieron los ocupantes de un bus en Puerto Triunfo, Antioquia, que se incendió al parecer por una falla mecánica. El vehículo cubría la ruta Tolú-Bogotá. Según las autoridades, la emergencia se presentó a la altura del corregimiento de Santiago de Berriga. Gracias a la pronta reacción de los ocupantes y de los transeúntes, los pasajeros fueron evacuados. A esta hora la vía permanece cerrada a un solo carril, mientras las autoridades retiran el vehículo de la carretera. Para atacar el fenómeno del desempleo en Soacha, varias empresas se unieron con las autoridades para ofrecer 3.200 oportunidades laborales. De acuerdo con la administración municipal, el desplazamiento ha incrementado la tasa de desocupación. Entre junio y octubre de este año han llegado a Soacha 1.500 desplazados provenientes del Pacífico colombiano. Las autoridades están alarmadas porque aseguran que la tasa de desempleo se ha disparado. Estamos hablando entre un 17 y 18% del desempleo. Bastante alta, teniendo en cuenta que el promedio nacional está por debajo del 10%. Para evitar que la cifra de desempleo siga creciendo, el SENA y la alcaldía realizaron la segunda feria de emprendimiento y empleabilidad, que busca generar 3.200 trabajos formales. Soacha tiene una tasa de desempleo más alta que el resto del país. Quisimos hacer un esfuerzo especial por Soacha y traer todas las ofertas de empleo al municipio. El alcalde de Soacha asegura que la población crece a pasos agigantados y que eso requiere de la creación de más puestos de trabajo. El solo año pasado crecimos 125.000 personas. En un solo año, eso es como cuatro veces la población de un municipio como Cibaté. Y entonces, ¿a dónde están las oportunidades laborales? 27 empresas ofrecieron empleos formales en áreas operativas, administrativas, logísticas y de desarrollo agroindustrial. Se espera que en menos de un mes los trabajos hayan sido otorgados. Y recuerde que nos puede seguir en Twitter, en arroba Noticias Caracol. Vamos a hablar sobre un nuevo atentado terrorista que dejó sin luz a la población de Tumaco, en Nariño. Según las autoridades, guerrilleros de las FARC lanzaron explosivos contra una torre de energía. Desde Boyacá, el ministro de Defensa rechazó el ataque que se produjo tres días después de que fuera restablecido el servicio en esa población. Terroristas de las FARC, culpables. Terroristas de las FARC que atentan contra los más pobres. Terroristas de las FARC que están en contra del pueblo colombiano. Por supuesto, la fuerza pública ya inmediatamente ha desplazado al área equipos para restablecer el fluido. Porque esto es un atentado contra el pueblo, pueblo de Colombia. Y no se puede permitir. Que en Tumaco sepan que tienen toda nuestra solidaridad. El alcalde Gustavo Petro firmó el decreto que regula el espacio público de Bogotá. Esta normativa obliga a que los eventos, actividades recreativas y deportivas con algún tipo de publicidad paguen por el uso de estas zonas. La defensora del espacio público, Blanca Inés Durán, afirmó que con el decreto 456 mejorarán las condiciones laborales de los comerciantes que usan el espacio público. Además, sostuvo que habrá sanciones cuando su uso sea indebido. Nos va a permitir que solamente en ciertos momentos estén ocupados los espacios públicos y la gente los pueda disfrutar. Lo segundo es que vamos a recibir unos ingresos adicionales como distrito que nos van a permitir hacer un mantenimiento de estos espacios públicos. Los vendedores informales serán reubicados y por ser población vulnerable no pagarán al distrito el uso del espacio público. Nosotros nos han reubicado y no ha dado resultado. Hay gente que no necesita de trabajar en la calle porque no son vendedores, son gente de empresas. Sin embargo, el presidente de Fenalco en Bogotá, Juan Esteban Orrego, dijo que el decreto no es igualitario. A medida que no le estamos cobrando los informales estamos incentivando este oficio sin ningún tipo de legalidad. Nunca van a tener que responder por la calidad de un producto. A partir del 2014, los ciudadanos o comerciantes interesados en usar el espacio público deberán presentar un proyecto que justifique su actividad comercial. Además, el distrito establecerá el costo que será proporcional al tamaño del área ocupada. El departamento del Atlántico fue escenario del cierre de la jornada de oración por la seguridad, la paz y la reconciliación. Hasta Barranquilla llegó la peregrinación con la Virgen del Rosario de Chiquintirá que había comenzado en la Dorada Cartas. Antes de finalizar el recorrido, los peligreses pasaron por los municipios de Malambo y Soledad para luego congregarse en la Plaza de la Paz de la capital del Atlántico. Esto es lo último de Noticias Caracol. Esta tarde las autoridades ordenaron la evacuación de varios apartamentos del conjunto residencial San Jerónimo de Yusta en el suroriente de Bogotá por riesgo de colapso. Vamos en vivo con Diana Rodríguez. ¿Cuál es la situación hasta ahora, Diana? Catalina, buenas noches. Pues, mi, la situación hasta ahora es de desesperación. Estas personas están preocupadas porque la alcaldía local y el FOPAE les ha ordenado la evacuación inmediata de la Torre 3 de este conjunto residencial ubicado en el suroccidente de Bogotá. Son 28 apartamentos los que están más afectados. Como ustedes pueden ver en las imágenes, estos apartamentos tienen grietas en todas partes. Ellos dicen que el agua se entra constantemente y la Torre 3 se ha desplazado 21 centímetros. Estas personas dicen que necesitan que la constructora les responda y además aseguran que ya no quieren vivir en este lugar, que no quieren que les arregle la torre, sino que quieren que la tumben y la vuelvan a construir. Nosotros estaremos pendientes al desarrollo de esta noticia. Estas personas están buscando para dónde ir en este momento de la noche. Esta es toda la información desde el suroriente de Bogotá. Diana Rodríguez Carvajal, Noticias Caracol. Gracias por el reporte, Diana. Y estas fueron las noticias. Nos vemos a las 12 y 30 del día con una nueva edición informativa. Ya viene sábado. Noticias Caracol. Noticias Caracol 1 en Noticias. Noticias Caracol 1 en Noticias Caracol 1 en Noticias Caracol 1 en Noticias. Gracias por ver el video.